Escuchame una cosa antes de comenzar el video Podés ganarte un TOTI Elección, el que quieras Simplemente respondiendo cualquiera de los dos links que te dejé abajo Vas, lo respondés de la forma más original Porque va a haber mucha gente participando Quien lo gane se va a poder ganar un TOTI Elección E-Sport te lo va a ingresar a tu cuenta cuando seas el ganador Y lo tenés que hacer de una forma ingeniosa Llamativa, creativa Quien lo haga de la mejor forma va a ganar Imagen, video, acero original Porque el que lo haga de la mejor forma Va a ganar un TOTI gracias a E-Sport 3, 2, 1 Ya Ya Perfecto, está bien, con el 1 le coincidimos ¿Te parece bien, Coquito? Te parece estupendo Nuevo video con Coquito DC O más conocido por la maldad de Roberto PG Como Kao, Kao, DC Video de fútbol Que ustedes saben que Coco es sinónimo de fútbol Coco es fútbol Pero no sé que tan bien le va a ir hoy Tengo mis dudas En cuanto a conocimientos En cuanto a conocimientos de fútbol ¿Qué valoración te das, Coco? Wow, un cero Literal, eh El video trata de tratar de adivinar El club a lo largo de la trayectoria de un jugador En el cual jugó al fútbol Suárez pasó Estaba en el Barcelona Antes estuvo en Liverpool Ajax El Groningen ¿Qué es esto, Sebastián? Creo que es un club holandés Estuvo previo a la llegada al Ajax Pero previo a llegar al Groningen Estuvo en otro club Lo único que te voy a decir es que es un club sudamericano Y los hinchas de ese país Son los que hatean más fuerte en los videos Es que te iba a decir Estuvo en Argentina, ¿no? ¿O no? Vale, no Pero yo conozco al club este, ¿o no? En Uruguay hay dos clubes Los más... No, hay muchos clubes Los dos más grandes por historia Se llaman Nacional y Peñarol ¿Bien? ¡Ah! Peñarol, Peñarol ¡No! Nacional ¡No! No lo sé No importa cuándo grabes video con Coco Coco siempre va a decir algo Y al toque te dice lo otro Es increíble Pues Peñarol, Peñarol, Peñarol Me quedo con... ¡No! ¡Es que no! ¡Ah! Es que me suena... Peñarol, Peñarol, Peñarol Respuesta final, Coquito Pero es que Nacional también me suena mucho Nacional ¡Nacional! ¡Ah! ¡Es que no es, tío! ¡No! Coco, tío No importa que video mío veas Coco esto es todos los días En todo momento En todo lugar, hermano Coquito, hubo algo que no nos olvidamos Que nos olvidamos Y el encargado de sus voos Es de pedir likes y suscri... ¡Suprón! ¡Bum! Like y suscripciones Uno, dos, tres, cuatro, cinco O sea, son los tres dedos de Suárez Y en las tres imágenes que hay 35.000 likes ¡35.000 likes es gratuito! ¡WTF! El chicharito ha tenido un paso fugaz Por el Real Madrid ¡Ah! ¡Yo lo sé! ¡Lo sé, tío! ¡Lo sé, tío! ¡Lo sé, lo sé, lo sé! Te juro Te juro Mejor que me motive así Pero es que como lo sé Y sé que no voy a saber, tío Pará, pará, pará Me está sorprendiendo mucho Tu seguridad ¿Lo puedo decir? ¿No querés hacer alguna pregunta Para ir asegurándotelo? No Bien, bien, me gusta Cuando vos me digas Yo te explico El United Ahora va a decir que no No dice el United El Leverkusen ¡No! Y en verdad Y en verdad lo sé Lo sé Sé que pasó por el Leverkusen, tío Hablando del United Ahí lo tenés Ah, este sí Este sí Me mata los arranques moral que tiene Y se frena solo después Este sí, no Este sí Pregunta ¿Es de tal liga? Dos preguntas Ah, vale Es que no sabía que podía preguntar Pero te estoy diciendo que podés preguntar ¿Es de la liga española? No Solamente estamos viendo acá con equipos Un Algunos De sus clubes donde jugó Una línea de tiempo donde jugó ¿O es del United? Sí Después del United tuve un paso fugaz Por un equipo azul Azul Ya sabes Que no es español Y el equipo es azul Es que solo Me viene uno a la mente El Chelsea La que lo parió Fui muy generoso Fui Muy ¡Barde! ¡Ajá! ¡Ajá! Fui muy boludo Con la ayuda que te di, hermano Muy boludo A ver acá, Coquito Este ¿Quién es este? Ah, Claudio Bravo Claudio Bravo La Real Sociedad Es español Es español ¿Era la real? Me mata porque a Coco le haces el silencio Y él solo se empieza a empatar ¿Entendés? Pero lo amo O le preguntás ¿Estás seguro? Y a él Las neuronas Como que le empiezan a boludear a él Es increíble Es que no Es que no me acuerdo Si era la real Va, sí Aportamos por la real sociedad ¡Bien! ¡Eh! ¡Eh! ¡Uh! ¡Uh! A ver acá, querido Coquito Me vuelvo loco ¡Ah! Este se quiere Este se quiere Este se quiere No Imposible que sepas Imposible que sepas Tío, este es el que marco el balazo ese de Rabona, ¿no? ¿O no? No, 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 no Que Coco me diga que Caleri Marco un gol de Rabona Ya me enciende las alarmas De que debe estar con alguien Que le debe estar soplando ¿Vos estás solo ahí, no? No, estoy solo, estoy solo Mira, mira O sea, estoy con Con Mi Coco Lele ¿Puedo decir ya del club o no? Ah, estás muy confiado ¿De qué liga es el club? ¿Es de la liga española? Pues que si no es este, no sé ¡Uy! Una amplia pregunta ¿Más de amarillo? Sí Y no respondo más No respondo más, eh Ah, no respondes más Entonces, ¿cómo vas a decir Si es o no es? Las palmas ¡Bien! O sea, me ha acordado Me ha hecho acordar La Rabona, tío Lo de la Rabona No sé por qué Se me quedó su cara grabada, tío Me vamos a retroceder en el tiempo para atrás Y previo al Chelsea Quiero que me digas dónde jugaba Garecito Beck Al Chelsea ¿Dónde? Puede ser o no Es que has dicho previo al Chelsea No, no, no Bueno, me confundí No, no, no Si dije eso Si dije eso, me equivoqué Previo al Tottenham ¿Dónde jugaba? Me confundí Es un gran equipo De la Premier No es un grande de la Premier Pero es de la Premier Y te voy a dar una pista A ver, a ver El color rojo está en su camiseta El Stoke Podría ser ¿United Stoke? ¡Cinco! ¿Eh? ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡El United! ¡El Stoke! Es un campo, tío Es verdad Es verdad, tío Una de las Megas estrellas De este Real Madrid Jugó en Chelsea Del Chelsea fue al Real Madrid Pero previo al Chelsea Jugó en un solo club Estos son todos los clubes Donde jugó Hazard Lo sé, lo sé Era, era Francia Pero no me acuerdo, tío ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No me acuerdo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Se va! ¿No era el Nantes? ¿No es el Lyon? No El Lyon no era ¿El Mar... No, Marseña? ¡No me acuerdo, Se va! Yo voy a hacer lo siguiente Te voy a decir la letra Con la que empieza el club Y automáticamente Que digo la letra Vas a tener cinco segundos O perdés ¿Ok? La letra es la L Cinco Cuatro ¡El LIL! ¡Aaah! Sí ¡Aaah! ¿Pero este es el escudo del LIL o no? Es el escudo No, no, es el escudo del LIL Ahora acá querido Coco Queda este y uno más ¡Nada más! El Wolfsburgo Chelsea Una incógnita ahí Y el City Pregunto Pregunto Pregunto, pregunto eh Ya lo sé ¿Cuál es el primer escudo? El Wolfsburgo, ¿no? ¿Estás seguro? No es el segundo O es el Werder Bremen ¿Cuál es el equipo En el que entre Chelsea Y Manchester City Jugó Kevincito De Bruyne? Me la voy a jugar Porque he dicho que lo sé Pero no Tengo una pregunta ¿Puedo, no? Sí, 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 sí Podés ¿Vas de amarillo? No Me da mucha intriga Saber qué equipo Pensaste ¿Quieres que te lo diga? Por favor Si me das una pista La pista La pista Es que el equipo Sus colores Son verde y blanco No puede ser O sea ¿Volvió al Al Werder Bremen? ¡No! Pues me cago Al Betis Es broma Es broma ¿Cuál era el equipo Amarillo? Por favor Decímelo El Borussia Tío Había dicho Coquito Cinco Cuatro El Wolfsburgo Que sé Ya Por decir algo ¡Sí! Te juro No sé más que lo he dicho Por decir algo Te lo juro Tío Como los he confundido Los escudos Yo creo que Dentro de tu desconocimiento Hay un olfato Goleador Que hay que reconocer Hermano ¿Quién es este? Chico Un jugador Un jugador que está muy de moda En el fútbol En el FIFA Está muy de moda Sí Me mata El Arsenal Me gustaría saber ¿Por qué el Arsenal? O sea Este chaval Yo me acuerdo Que yo cuando jugaba con el FIFA Hace un porrón de años Recuerdo fichar ¿Puede ser o no? No es No Vale, no es ¿Conozco al club o no? Yo creo que sí Es un país Al que fuiste varias veces Francia Francia El club empieza con la letra T Cinco Cuatro Tres Toulouse No podés tener tanto orto Hermano No, bueno A ver Te la regalé Te la regalé Te la regalé Estuve mal Porque te tendría que haber dicho La letra T Pero no lo de Francia Y ahí tenías un abanico mayor Boquito Es imposible pasarla mal Grabando con vos Te lo juro Tenés esas cosas Que son indecenables Descifrables en tu marulo Hermano ¿En mi marulo? ¿Qué? En el marulo En la cabeza Eso está loco Ah, vale, vale, vale Uy, uy, uy Mucha que ya hablábamos De co... ¡Ja!